El buen gobierno sandinista realizó un desembolso correspondiente al programa solidario Usura Cero de los diferentes barrios de Nagarote, comprendiendo un total de 86 protagonistas. El día de hoy estamos haciendo un desembolso a 21 grupos solidarios, en el cual es un monto total de 1.265.000 que estamos entregando el día de hoy, que viene a dinamizar lo que es la economía local y esto ha venido a beneficiar a muchas compañeras que antes no podían optar a un crédito con un interés justo, como lo ha venido a hacer el programa Usura Cero, que ha sido creado por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Gracias al gobierno de reconciliación y unidad nacional, aquí las mujeres seguimos esforzándonos más y está invirtiendo en nosotros con una restitución de derechos para las mujeres. Es un gran avance en economía de muchas familias, porque a través de esta inversión que hace el gobierno a nivel nacional y a través del municipio, el municipio va creciendo y desarrollándose en economía de cada familia. Respaldo que se desarrolla con el objetivo de promover el incremento económico en sus negocios propios. Quiero darle gracias al gobierno por implementar los programas que está haciendo para las mujeres específicamente, para que podamos ser independientes económicamente y en mi caso llevo seis préstamos solidarios y me ha ayudado a impulsar mi negocio. El programa te brinda plazos semanales y muy cómodos, porque el gobierno nos da oportunidades para que nosotros nos superemos como mujeres. De esta manera se continúan restituyendo los derechos a las ciudadanas de esta localidad. Con imágenes de Russell Salazar, les informó Ana Carolina Castro. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos, para que se puedan informar con nosotros.